Juegos ideales para Halloween Muerde, muerde, muerde ¡Tosquetos! ¡Qué sospeña! Hoy tenemos invitada ¿A quién hemos invitado hoy? ¡Hola! ¡Daniela! Vamos a participar en pareja Yo voy con Carlitos ¡Y vamos a su mamá! ¡Adiós! ¡Vamos a ganar! ¡De seguro! Yo podéis ver por aquí algunos de los juegos El primero será el cazafantasmas Pero antes de empezar Os vamos a enseñar cómo lo hemos hecho Buenas familias, para hacer este juego Lo primero que necesitamos es un cartón Este es de lejía perfumada de Mercadona Marcamos el circulito Recortamos y... ¡Toma! Metemos el vaso ¡Qué guay! Cogemos chuches que queramos meter Por ejemplo, va a haber aquí un bombón Una servilleta Pinta ¡Uy! ¡Qué bien se te da dibujo! Aquí tengo la nerf Vamos a probar A ver... ¡Uy! El primer juego es cazar fantasmas Tienes que cazar todos estos fantasmas ¿Con qué lo vais a hacer? Con una nerf ¿Y qué hay dentro de cada fantasma? Pues todavía no os lo puedo decir ¡Sorpresa! Mira esto con bonis Tenemos diverchuches Dice Linda que lo enseñemos por aquí también Porque mientras colocamos esto Estáis en... Tico, mira Es el único y oficial de los Familiuris Donde solemos hacer bastantes directos últimamente Y podemos interactuar con vosotros Podéis ver mi video Todos los que estáis escribiendo en el chat Si queréis salir en YouTube Decid ¡Hola, YouTube! ¡Hola, YouTube! Mira, mira, mira ¡Hola, YouTube! ¡Qué bueno! Un montón de gente Carga Black Mix Caramelos de frutas ¿Estás comiendo chucherías? Sí Vamos a ver dónde lo coloca Y cómo va Aquí está riéndose ya sola Bueno, sola no Con todos los que hay aquí en el directo Mira, cariño Dios mío, linda Te dicen por aquí Es que está mi ombligo Es que no me sale otra cosa Vamos a ver Ahí, arreglado Le hacemos orejitas Ya está Me ha dicho que haga la cara de scream Ya no se hace la cara de scream ¡Ay, eso era la cara de scream! Es que aquí en el chat Le han recomendado la cara de scream Pero esto es lo que ha salido ¡Pero sí le he dado! ¿Qué va? ¿Le has dado cartón? ¡Sí! ¡Wow! ¡Primer fantasma! ¡Mamá, venga, no puedes! ¿No puedes? ¡Achu! ¡Achu! ¿Aquí va? ¡No, pero si no! ¡Le he sacado de las cazacupas! ¡Eso también vale! ¡También vale! ¡Se ha dado aquí y se ha caído! ¡Ah, pero no! ¡No, no es mi culpa que estés loco! Dice, mira, dice, quiero irme contigo ¡No! Dice que se quiere quedar... ¡No, vale! ¡Toma! ¡Vamos aquí! Tenemos cada uno nuestros fantasmas En nuestro bote cazafantasmas Venga, Daniela, tú puedes ¡Sí! ¿La has reventado? Sí, le has hecho un agujerito, ¿no? ¡Sí! ¡Venga, eso no es suyo! Dejad en los comentarios ¿Quién creéis que va a ganar? ¿Team Linda y Oliver o Team Daniela y Carlitos? ¡Aquí no ha dado, póngelo! ¡No lo ha dado! ¿Cuál? Mira, en la lengua, venga Sí, mira ¡Toda la lengua! ¡Sí! ¡Sí! ¡En el ojo! ¡En el ojo! Aquí no estaba antes, mamá ¡Le he hecho un moratón! ¡Toma! ¡Toma, Oliver! Yo ni siquiera feria ese Creo ¡Eh! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡No, no, no! ¡Estaba roto! ¡Estaba roto! Es que no se puede ser más tramposo de Carlitos ¡Achu! ¡Achu! ¡Mierda! ¡Qué bueno, Oliver! ¡Hasta un pelo, eh! ¡Un pelo! ¡Un pelillo, venga! ¡Venga, Oliver! Carlos, tienes un mal perder Que te cargas ¡Oh! Sí, a ver ¡Hala! ¡En toda la frente! ¡A tu cesta! Ya no nos caben Linda, ¿cuántas pantallas más has derribado? ¡Un montón! Sí, ya te veo ¡Toma, Leda! ¡Sí! 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 ¡Bar, bar! ¡El bar! ¡No, Lala! ¡No, Lala! ¡Me toca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me toco la cara! ¡Achu! ¡Toma! ¡Qué máquina! Ni se te ocurra, dale ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! Ya vais cogiendo la puntería, a ver ¡Madre mía! ¡Esta ha entrado bien, eh! ¡Es la frente! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Que se caiga el lugar con él! ¡Ni siquiera! ¡Ni siquiera vas a darle a ese! ¡Vamos! ¡Somos una máquina de arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Somos una máquina de arriba! ¡Lala! ¡Eh! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Se ve que se ha roto! ¡Se ve! ¡Se ve que se ha roto! ¡Sí, Lala! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Que no nos entran! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo ha rematado el pantalma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Yo no sé quién va ganando! ¡Parece que Carlos y Daniela! ¡Vamos! ¡Ni siquiera! ¡Qué loca! ¡Que dice mamá! ¡Es una mentirosa! ¡Toma! 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 ¡Mira! Todos los ojos, sí, ¿verdad? ¡Toma! ¡Que no le des! ¡No! ¡No! ¡No la da! Menos más que tenemos el bar Tan solo quedan dos fantasmas ¡No la da! 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 ¡Nos van a ayudar! ¡Nos van a ayudar! ¡No! ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Nos van a dar una pata! ¡Y mira lo que hay detrás! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Qué tonto! ¿Ves? Eso se llama calma Oliver no se puede Tener agresividad ni ir jugando Estamos aquí para divertirnos ¡Dos! 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 ¡Eres un crack! ¡Venga, cóndelo! Equipo de Oliver y Linda Recuento ¡Venga! ¡Saca! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Son diez! ¡Vamos! ¡Habéis atravesado hasta el chocolate! ¿Qué hay dentro? ¡Sí! ¡Hemos roto un bombón! ¡Carlitos y Daniela llevan uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Por uno! ¡Esto! Y vamos a por la segunda prueba La segunda prueba trata de truco o trato Y para ello tenemos varios vasos de dos colores Los amarillos son truco y los azules son trato En truco tenéis jelly beans Pueden ser sabor bueno, sabor malo, sabor picante ¡Ah! Así que sí lo he metido Por eso es el trato Y el trato es como tú llegas a un trato te llevas lo dulce ¿Cómo se juega? Te subes aquí, botas aquí en el medio Y a ver en qué vaso cae, ¿eh? ¿Quién gana? Quien más vasos de trato haya conseguido Vamos a ello ¡Qué fruto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí, Daniela, Daniela! ¿Entró? Jelly beans, a ver de qué color es Azul, como tu camiseta Tienes que darle un mordisco como mi marica O pasta de dientes, otra cosa Me encanta O sea, pasta de dientes ¡Ay! ¡Has tuido suerte! ¡Adiós! ¡Carlito! 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 ¡Oh! ¡A ver qué color es! Que me lo pintas Me lo goto, ¿no? ¿Erupto? ¡Erupto! 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 Guardarlo para cuando os toque una jelly bean mala Enseguida comeros un caramelo ¡Achú! ¡Achú! ¡Oh! ¡Otra jelly bean! Todas las jelly bean van a ser para Daniela, señores Es roja Puede ser los de granada o picante Me la enseñas a ver guau 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 ¡Muerde muerde muerde! ¡Pica! ¡Pica! Suéltala suéltala ¡Toma! ¡Pero suéltala! ¡Achúpele! ¡Pica mucho! ¡Ey! Pero ¿Por qué no te has cogido esto? ¡Pica! ¡Pica! ¡Comete sus! ¡Siii! ¡Truco! 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 ¡Ey! Hijo Es o moco o picante Es que sudor es que tengo, Dios mío Es jalapeño o... ¿Cómo de pera? Lo voy a hacer por el equipo, Oliver Si en algún momento no te comes la... No es tuyo Si en algún momento no te comes la Jelly Bean Tu equipo pierde ¿Está bien? La pica Pero espera Ya Toma, ¿qué es eso? Que la verdad es que dan menos vasos, ¿eh? ¡Eso está vivo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso que es! La pasta de bien es lo malo Y lo bueno es blueberry Dime que no hay picantes azules No La pasta de bien tampoco es la vida mal Buena Te sigue picando imposible, Daniela Me he comido yo Antes de bajar Comida picante mexicana ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso es de mesa! Un caramelo blando de naranja En este vaso Que no había nada he puesto dos Una que es picante y otra que no ¡Eso es carrito! ¡Eso es carrito! ¡Vamos! ¡No he probado dos veces! ¿Te la tenías que comer tú? No, tú ¡Me lo dijiste! Juego podrido o Palomitas De mantequilla ¡Uuuu! Oliver, vamos a decir una cosa Oliver no quería jugar Y yo le he dicho que yo Me sacrifico por los dos Si no la queréis comer Se pierde el juego, ¿vale? Juego podrido Y si no... Juego podrido No, el caso es que no sabe mal Es que me da miedo A profundizar más O de toalla sucia O... O de tarta de cumpleaños Algo sucio o... Calcetines sucios Ya está, venga No, ropa sucia Tarta de cumpleaños ¿Está buenísimo? ¿Tarta de cumpleaños? Ahora puedo tocar dos�í ¡Te lo juro! Está buena, ¿sí? ¡Nutella! ¡Nutella me va a tocar alguna! ¡Toma! ¡De cereza! ¡Qué buena, de cereza! Voy, ¿eh? ¡Garra la de... ¡Nutella! ¡Nutella! ¡Uy! ¡Nutella, mira! ¡Bien! ¡Eh! ¡Hasta otra! Pescado podrido o humo de strawberry y banana. ¡Fresa y banana! ¡Muy bueno! ¡Ha tocado uno de... ¡Fresa! ¡Limón! ¡Limón! ¡Eso tiene que estar buenísimo! ¡Porque es cereza! ¡Venga, lea antes! ¡Canonites o... Creo que es el que tiene sucias. ¡Canonites sucias! ¡Uy! ¡Toma! ¡Rato! ¡Sugus de naranja! ¡Toma! ¡Antra! ¡Truco de moco o pera! ¡Moco o pera! ¡Moco o pera! ¡Pica! ¡Ah! ¡Es un picante! ¡El jalapeño! ¡Uy! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Totronco! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡De limón! ¡Uy! 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 ¡Pica de piña! ¡Precuento de vasos! ¡Equipo de Linda y Oliver! ¡Uno! ¡Tratos! ¡Dos tratos! ¡Tres tratos! ¡Cuatro tratos! ¡Y cinco tratos! ¡A ver vosotros! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pinco! ¡Se! ¡Siete! ¡Muy bien! ¡Siete tratos! ¡Nos han ganado por goleada! ¡Vamos a por el siguiente juego! Bueno, estamos probando el juego ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡No te agaches! ¡No te agaches! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Uuu! ¡Iquierda! ¡Pero quita las manos! ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Oye! ¡Echo a otro! ¡Sí, claro! ¡Echo a que te ploques! ¡Echo a que te ploques! ¡Echo a que te ploques! ¡Una! ¡Dos! ¡Dale, dale! ¡Esta es la derecha! ¡Por favor, Oli! ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Dalecha! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Vamos, Carlos, dale! ¡Derecha! ¡Y! ¡Para la mano! ¡Que no pasa nada! ¡Derecha! ¡Lantó! 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 ¡No pasa nada, Oliver! ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Aumenta el ritmo! ¡Aumenta el ritmo, Oliver! ¡Derecha! ¡No! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡No! ¡Pero se lo vale! ¡Sí, sí vale! ¡Sigue, sigue! ¡No! ¡Agache la cabeza, Carlos! ¡No! 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 ¡Una y una y una y una! ¡Preparados! ¡Listo! ¡Ya! ¡Derecha! 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 ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Levanta la cara! ¡Levanta la cara! ¡Inquierda! ¡Salida! ¡Derecha! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A Oliver así! ¡No! ¡Con la cabeza agachada! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! Derecha, izquierda, derecha Muy bien, Oliver Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Uy, vamos Derecha, derecha, derecha Si, se puede cambiar la dirección Bien, bien, chicos 30 segundos Derecha, 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 derecha No, no vale eso No vale, me va la cabeza La cabeza al frente Nada, vamos a por el siguiente juego ¿Estáis preparados para la siguiente prueba? Aquí la tenemos ¿En qué consiste? Consiste en comer bichos Con las manos detrás, metiendo la cara en la gelatina Hay que sacar los bichos que hay aquí y echarlo cada uno en su cubo Venga ¿Vale? El que antes los saque, gana Comenzamos con el juego Venga 3, 2, 1 ¡Las manos atrás! Venga, ayúdame, compañera Ahí, eso, muy bien, Daniela Coge las calaveras lo primero Las calaveras lo primero Daniela ya lleva dos ¡Venga, Daniela, Daniela! ¡Qué gelatina de fresa! ¡Mete la cara, sin miedo! Oliver, mírame Daniela, mete la cara, así ¡Muy bien, Daniela! ¡Ay, no puedo, Daniela! No puedo Daniela ya lleva unos cantos Coge muy bien, Daniela Muy bien, el murciélago que es súper difícil ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Venga, sigue! ¡No! ¡Ahí va a coger la rata! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ha ganado, Daniela! Ven, mete la mano, controla no te dé nada Y Oliver, cero bichos ¡Uy, Linda, lo vas a tener muy difícil contra Carlitos! ¡Eh, ¿y eso? ¡Aquí! ¡Aquí me la has comido! Una araña Había un murciélago Una rata ¡Una cogeadora, calavera, tío! Si hacéis este juego, recordad que tenéis que coger objetos grandes Para que no se arroganten los niños Un dedo, muy bien ¡Mira la galera! ¡Cuálito! ¡Adiós! ¡Cállate, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Esto es sincera! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido, no te quieres mirar! ¡Bien, Linda! Te ha cogido una araña Carlitos ha cogido otra cosa ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien, Linda! ¡Rápido, mi dedo! ¡Vamos, la cosa está muy reñida! ¿Qué te pasa, Carlos? ¡Rápido! ¡Qué maldita! ¡Cállate! ¡Qué asco! ¡Hmegá, boletita! ¡Ja, vejá, boletita! ¡Vamos! ¡El murciélago! ¡El murciélago! ¡El murciélago! ¡Aquí! ¡No lo puedes! ¡Ya está cogiendo! ¿Hagamos, Carlitos? ¡Que me ahogo! ¡No podía con el murciélago! ¡Está pegado abajo! ¿Qué tal todo, Carlos? Bien Está muy guapo Mira, parece que ha venido moquetes de los cazafantasmas y te ha moqueado ¡Aaah! ¡Garraba la gelatina! Vale, vale, vale A ver qué he conseguido He seguido dos dedos ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? Me han tirado un globo ¡Toma! ¡Gelatina! ¡Gelatina! ¡Toma que ha salido la gelatina! ¡No! ¡A mí no! ¡Que estoy limpio! ¡Que estoy limpio! ¡Atrás! ¡Déjame! ¡Hace un móvil! ¡No, Oliver! ¡Estás quieto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Toma! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Toma! No, no, estoy en casa llena de pegajoso Madre mía Madre mía, por tu culpa Y esto es lo que nos espera La que has liado Así que nada, familias Os dejamos por aquí un montón de contenido interesante Para que podáis ver y disfrutar Esperamos que si no estáis suscritos Lo hayáis hecho en esta medallita de aquí Y así forméis parte de las Familukis Ya somos casi 2 millones de seguidores Adiós